Hola amigos y bienvenidos a un nuevo motherfucking vlog aquí con Robert Gucci TV Bueno ya saben ahorita el tema, la temática, la polémica, la epidemia del mundo Coronavirus, coronavirus tiene con miedo a todos Ya me entró el miedo a mi, no es que me entré miedo Solo que soy una persona precavida la verdad Si puedo evitar ciertas situaciones las voy a evitar Pero pues fíjense, tengo como casi dos semanas que no grabo nada de vlogs Digo no grabo nada de bromas, no trolleado a la gente No ha hecho nada de nada amigos y algo adentro de mi Siento como que me falta la verdad y yo digo que es eso La verdad me acabo de dar cuenta que yo nací para esto amigos Yo nací para hacer bromas, yo nací para andar grabando la verdad Hoy me di cuenta el día de ayer, ayer en la nochecita me di cuenta Que esto es mi vida amigos, es mi vida completa Ahorita me dedico en Estados Unidos Estoy yendo para México, bien campante Allá voy con mi novia, con Damián Vamos a ir a grabar amigos, Damián no tiene miedo Yo tampoco tengo miedo, o sea Como les digo, vamos a estar bien precavidos Voy a ver si puedo comprar guantes A cubrebocas y algo así Así que pues acompáñenme Dejen su nueva fucking like, suscríbanse en su nuevo canal Miro que todos los youtubers están bien Aguitados, bien calmados Todo esto los está dando para abajo a ellos Pero nosotros no, nosotros luchamos y vamos a trabajar Y este PDM la vamos a luchar juntos Así que pues dejen su nueva fucking like Lego, 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 lego Que pedo motherfucking nigga Está haciendo un pinche vientesazo amigos Me tiene bien sacado de onda en el aire Limpie mi carro también Y también se sucio todo Los extrañé malditos Ahorita, fíjense amigos Andamos en la misión de buscar cobre Cubrebocas y guantes para ir a grabar amigos Porque la precaución antes que todo Y hemos ido a esa farmacia A un Calimax A varias similares Y no hay amigos Está escaseado ese producto Todo el mundo está comprando eso Por esta mentada del coronavirus Que ya es mundial amigos Así que acompáñenos a este hermoso capítulo Y espectacular capítulo de hoy amigos Espero que pues todo salga bien A ver si hay gente en la calle también Por esto del coronavirus amigos ¿Qué pedimos amigos? Vamos de mal en peor Es lo que les iba a decir Vamos de mal en peor De ahorita que no estamos tan mal Se puede decir Hay que aprovechar Porque ya que estemos peor y peor y peor Ya es cuando no vamos a poder salir Así que pues hay que echarle ganas Por ese malo fucking millón Ya saben Aquí nosotros no paramos El coronavirus Dios nos cuide Y pues Legó, 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 legó Así que amigos Ahorita vamos a ir a sacar unas reacciones Por eso es lo que estamos haciendo ahorita Ya fuimos un Calimax A varias partes Y no hay cubrebocas Así que A ver si encontramos unos malditos cubrebocas amigos Legó, legó Desde que llegamos amigos No hay cubrebocas No hay alcohol Así está la cosa En todas partes amigos Legó, legó, legó ¿Ya? 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 ¿Estás de acuerdo con esto? Vamos a ver como reacciona la gente Agarrando el papel de baño Pero es broma nomás ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás? Bueno amigos Como están mirando el video Básicamente le estamos robando El papel de baño La gente O sea Dos, tres reacciones Que nos habitamos aquí Como acaban de ver Les enseñé como una Yo creo Pero Básicamente la gente No miro que se esté enojando Se la está curando Lo hicimos como tres veces Las tres no lo tomaron a mal plan Vamos a ver ahorita Yo pienso que si lo van a tomar A mal plan Varia gente Así que pues Vamos a ver que sale Así que pues Aquí echándole ganas amigos Epidemias Todo, todo Trabajamos No hay excusas Como les digo Esto va de mal en peor Hay que aprovechar Que ahorita no está Hay diez casos positivos Aquí en Mexicali Hay diez casos positivos Allá donde vivo yo En Estados Unidos Así que pues Yo sé que van a haber Veinte, cuarenta, cincuenta Y es cuando va a estar Peor la crisis Así que ahorita que se puede Hay que trabajar No hay que dejar de echarle ganas Así que hay que agarrar La thumbnail A ver No, no, no Así como El blog se va a llamar No creo No puedo creer Que esto nos pasó a nosotros Luego, luego, luego Y jefe Ese es el que estaba buscando Muchas gracias Gracias Sí, no Es que me da huevo ir por él Pero gracias No se crea que me estamos jugando Estamos robándole el papel de baño A la gente Pero es durado Bueno, vamos a ver Como reacciona La ruca La otra se peinó Bueno amigos Se está haciendo mucho bien Pero la verdad Que está saliendo muy bien Este video No Amigo Que se está mal Yo pensaba que gente Se iba a enojar Pero no Se lo están curando Así que pues Está saliendo bien Ahora voy a grabar yo Damián va a ser el que va A aventarse unas acciones Ahí les voy a dejar Una de Damián Así que pues Ojalá les esté gustando Este vlog Si son nuevos Suscríbanse Este canal Como miran amigos Aquí no paramos Nosotros no Epidemias Este Un tsunami Al lado de nosotros No vamos a dejar de trabajar Amigos Así que pues Miro que también Como les dije al principio Youtubers Mire que les está afectando esto Y es porque ellos quieren Así que pues Yo no quiero que me afecte Yo sí lo quiero en verdad Quiero salir adelante Así que pues Hay que echarle ganas Igual es Gracias jefe Del que necesitaba Gracias Es juego jefe No vas a ver Cómo reaccionaba Allá estoy grabando Y es pura mentira Tengo un canal en internet A ver cómo reaccionaba Con esto del coronavirus Y eso A ver si se sacaba De dónde Porque todo el mundo Está agarrando el papel Sale Bueno amigos Estamos reaccionando Están reacciones No hay mucha gente Tampoco Andamos dando vueltas Bien protegidos amigos Así que pues Estamos reacción Tras reacción No nos queda más Ahorita ya Como pueden ver Ya se está bajando La luz Ya casi Va a oscurecer Y pues Así está la cosa Amigos Miren como pueden ver Allá está una La Costco amigos A ver si alcanza A llegar la cámara Y están haciendo filas Para poder entrar Amigos A la Costco A ver si alcanza A ver si alcanza Miren amigos Se hacen filas Para poder entrar A la Costco Y pues así está La cosa del coronavirus Amigos Ahorita así que Vamos a seguir Dándole vueltas No nos queda más Let's go ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Calmado Calmado Este cabrón amigos Siempre brinca Chequenselo Voy a dejar que brinquen Mira Miren como brinca Siempre que alguien llega Siempre les brinca amigos Siempre brinca Así que Pues acabo de llegar A la casa Déjenme lo saco Acabo de llegar Aquí a la casa En Mexicalia amigos La verdad Estoy un poquito Preocupado Porque Al parecer Acaban de Confirmar 17 casos Del coronavirus En mi ciudad Donde vivo amigos Y yo sé que aquí En Mexicalia hay más Solo que no los confirman Todavía Al parecer Ahorita hay 10 Ya Ya me entró el miedo Amigos La verdad Ya Ya estoy un poquito Como les dije En el principio No sé si les dije Pero Me gusta ser una persona Precavida La verdad El día de mañana Voy a acabar esta broma Voy a hacer otra broma Y me voy a ir de aquí Lo bueno que ahorita Estaba editando una broma Que hice hace mucho Que tenía Que lo bueno que si salió bien Así que es lo que voy a editar Ahorita también Voy a editar este blog Está poniéndose Un poco mala cosa amigos Ahorita es cuando Tienen que estar Hablándole a Dios Para que nos guíe Nos cuide amigos Que nos tengan con cuidado La verdad Si tengo un poquito De ese resentimiento De miedo Así que Pues hay que estar A alertas amigos También no No podemos exponernos Tanto al Al mundo Ahorita La verdad Como les digo Yo desde el principio Así como empezó esto Estaba como que Ay no pasa nada Bla 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 No pasa nada Y luego Pum Que me hice mi trabajo Que Que no vamos a ir a trabajar Pum Me quedo a la bestia Entonces estoy en serio Pum Cinco casos Pum Al siguiente día Ocho casos Pum Ahorita Diecisiete casos Amigos En mi ciudad Se está poniendo Un poco feo la cosa Dios nos tenga Con cuidado amigos Así que Pues Estoy pensando De abrir un canal De gaming Díganme Si me van a apoyar En ese canal amigos Empezar a hacer gaming No sé como La verdad Quiero que alguien Me explique Que me mande un video O que me explique Como ser gamer La neta No sé Que tengo que comprar No sé que tengo que hacer Para hacerme gamer Pero creo que Es lo que Lo que se me tiene que hacer Amigos Ahorita que está Muy mala cosa Así que Pues Díganme si me van a apoyar En el canal de gaming Denme nombres Ahí para ponerle Un canal así A ver Díganme Díganme un nombre Perdón Ya estoy un poquito Medio cansado Ya estoy un poquito tarde Así que Pues voy a editar este vlog Voy a editar esa broma Mañana voy a acabar La broma que estamos haciendo Así que puro trabajar amigos Ya la verdad También en TikTok Estoy bien activo Acabamos de llegar a mil seguidores En TikTok Así que vayan a seguirme por allá Hacia otro motherfucking vlog Vamos por esos 200 mil Suscríbanse Aquí vamos a mirar Todo lo que está pasando Con esto De la epidemia Pendemia También se dice al parecer Así que Pues déjenme un motherfucking like Suscríbanse a su nuevo canal Luego Luego ¡Suscríbete al canal!